qué es el madre mía no me lo puedo creer seguimos nuestro super unboxing porque me han llegado otro par de paquetes sabéis que se ha quedado pendiente estas dos pedazos de cajas que va a ser el próximo vídeo que vamos a ver os voy a decir solamente como dije que esta etiqueta naranja quiere decir que me han dado un palo impresionante y que vienen las dos juntas y que son bueno ahí lo dejamos y os voy a enseñar lo que me acaba de llegar y os voy a enseñar también ya que estamos vamos a abrir lo que me acaba de llegar que es increíble no sé ahora lo veremos la zapatilla más cara que tengo que he comprado mejor dicho y antes de eso también os voy a enseñar que ya lo habréis visto pero voy a estrenar la colección de caos por uniclo por uniculo que me la acabo de poner ahora mismo bastante guapa yo este año he pillado talla doble XL porque quiero que me quede bastante grande y la verdad que no tallan muy oversize las XL del año pasado que tengo me quedaban bien pero más o menos justas este año me he pillado dobles XLs y mirar como queda tío este es mi rollito a mí me mola así la verdad que queda bastante guapo la silla esta de mierda la vamos a poner por aquí y que bueno que queda bastante guapo y la colección que este año mola más la del año anterior pero la de este año está bastante guapa también y mirar muy rápido os voy a enseñar lo que yo he pillado seguro que lo tenéis en las tiendas seguro hasta día de hoy un par de calcetines muy guapos que vienen estos con el platanito por aquí el Kaos creo que vienen con unas cruces o algo así me lo he inventado no sé si por aquí viene lo de Kaos más Warhol muy guapa la colección la verdad curiosa tío el otro pack de calcetines guapísimo es que salió con la calavera y el otro con un besito por aquí es un color beige es color crema la verdad que mola esto la calidad es bastante buena en general de todo lo de Uniqlo las camisetas costaban 20 pavos se siente bastante bien la verdad mola esta ya veis como es la negra que viene con esto y por atrás creo que vienen las dos cruces he pillado la tote bag había dos colores yo he pillado la negra porque soy siempre full negro y viene con el dibujo por atrás de Warhol y me mola sobre todo esta parte súper básica que viene con las crucecitas de Kaos tiene el asa tiene para colgártela no es excesivamente grande que era lo que más me rayaba a mí porque este tipo de bolsas yo no me las pongo pero esta que es más estrechita negra con este me mola muchísimo rollo minimalista le he pillado a mi hijo que le he probado la talla 5 o 6 y queda muy bien él tiene 3 años y pico pero le queda como grande como Versailles mola un huevete y le he pillado esta que es la misma que llevo yo que ya se la probé el otro día y como viene un robot y un monigote le mola viene la parte de atrás con las crucecitas le he pillado esta que viene con las cruces adelante y el diseño atrás colores bastante veraniego y sobre todo bastante para una zapatilla que a ver si me dices cuál es la que voy a hacer un outfit pero total con ella tenemos por aquí esta otra que viene con los besitos y por atrás son muy bonitas tío no sé no lo parecen pero por el precio que tienen y la colabo que es tal yo la verdad que estoy bastante contento con la compra esta que te diría yo creo que es mi favorita aunque parezca que no y es súper básica me mola porque tiene las cruces súper grandes adelante y atrás el diseño vale como en la tote bag y tenemos la otra que me he pillado yo igual que mi hijo que es la delante las estas las cruces y por atrás el diseño del plátano yo la pillé toda la colección online os la enseño ahora porque este vídeo va a continuación del anterior que he subido y te quiero decir que me voy a poner a full con los vídeos y es todo lo acumulado que tenía desde vacaciones desde ahora no vamos a parar con el contenido le voy a intentar meter al máximo subir a tope calidad subir todo así que esto lo quería enseñar y sobre todo porque me lo acabo de poner y ya de paso os lo enseñaba y ahora vamos a ver los zapatillones que me han llegado a ver que es la otra porque no lo tengo muy claro y vamos a ver lo primero como abrimos esto la otra es la que os quiero enseñar vale la que vais a flipar esto como se va a decir madre mía tiene un abre fácil y es que no lo veía y esto es que es madre mía no me lo puedo creer otra vez me ha pasado lo mismo es que no sé ni lo que hago cuando estoy de vacaciones tío estoy de vacaciones en el hotel y es que no sé lo que estoy haciendo qué pasa aquí chavales otra vez me ha pasado lo mismo que en el vídeo anterior no me lo creo otra vez chavales otra vez la misma esto es que le metí esto de dónde viene tío esto es que le metí a algún rafel tío pensando que yo que sé en mi cabeza que no sé que sería difícil de conseguir ahora lo miro de dónde viene esto tío a ver cómo lo devuelvo ahora bueno la otra es de sneaker la compré yo creo la devuelvo la otra madre mía otra vez amigos las Jordans mirad todas vienen con ese hachazo tíos así que me quedo la otra esta fuera vaya parguelón doble moca doble jordan 4 que asco de vídeo que asco vamos a cambiar de tema chavales y mirad la siguiente zapa está bastante curiosa no he tenido ninguna de estas es una zapatilla nueva nueva silueta y ojo la caja que pinta tiene esto mirad lo que pone aquí bike air ya sabéis lo que es por abajo todo esto de piedra les haremos una pequeña review porque creo que puede ser bastante interesante la caja muy guapa nueva silueta de nike jordan 4 rm y nueva colaboración que es como ha empezado esta zapatilla que también ha salido sin colaboración la oye tío que guapo la caja go un paquetito un montón de pegatinas por aquí papelito especial muy bien de momento me está gustando muy bien muy bien muy bien y aquí tenemos a ver esto oye tío ahora es muy parecida a la otra jordan que he pillado la verdad la que tengo dos veces sí yo la verde no la quise comprar la verdad que no me llegó a encantar ese tono tan todo verde tal salió esta negra bueno salieron las normales y no estaban mal del todo pero como sabía que iba a salir esta digo me espero intento pillar la negra y lo vemos está curiosa vamos a decir eso está curiosa que os parece a vosotros las rm vale colaboración con nigel silvester leyenda del bmx ahí tenemos el bike air en la parte de atrás zapatillas que ha sacado que suelen estar guapísimas y esta vez le han dado una nueva oye el ante muy bien el nubu que este muy bien muy bien curiosa tío no sé rara rara porque es como una jordan 4 pero no es una jordan 4 entonces es como es como rara sinceramente más bajita obviamente vale como con la caña baja no sé que os parece a vosotros esto habéis pillado la verde o habéis pillado esta o habéis pillado algunas de las que salieron impresiones primeras la caja guapísima la presentación muy buena la zapatilla bastante curiosa creo que le voy a cambiar los cordones porque he visto que vienen con unos blancos en las fotitos creo que se los voy a cambiar y otro día me las voy a poner vamos a ver comodidad vamos a ver como quedan y ahí ya os lo podré decir bien vamos a compararla muy rápido con esto mirad con la parguelada que hemos hecho hoy mira además que dentro de las comillas pues es bastante parecida ahí lo tenemos Jordan 4 RM o Jordan 4 de toda la vida a ver 100% la Jordan 4 de toda la vida pero no sé a lo mejor le da un toque como más de vestir algo más elegante yo que sé que me decís así muy rápido os mola no os mola es un truñaco yo me las voy a probar y ya os cuento mi experiencia y mis sensations y vamos con la mandangona una zapatilla muy alocada una compra muy alocada que ahora vamos a ver también lo que te digo la zapatilla más cara que he comprado nunca ahora vamos a ver no por nada pero por curiosear lo que está de reventa esta zapa porque se supone que era súper difícil súper exclusive ¿vale? y aquí es que vamos con esta cajita que si es lo que creo que es pesa poco no es lo que creo que es lo siento chavales dios que mierda os debo un vídeo tíos no es esto lo siento no quería hacer hype sin tenerlo lo siento terceras moca o cuartas moca que os enseño y estas sí que son la talla 38 que le conseguí a Patri o sea no sé por qué he comprado dos veces una 42 por favor pero estas sí son las tuyas Patri si estás viendo este vídeo ¿vale? si te las conseguí menos mal pero no era esto lo que os quería enseñar y de verdad que pensaba que era hora cuando lo he cogido digo esto pesa muy poco y tiene que pesar solo lo dejo ahí lo digo ahí y no diré más y qué rabia porque tenía unas ganas de verlas tío ya estaba aquí con el móvil con la info para ver lo que costaban ahora y no son y no son tío y es que rabia pues nada tíos esto era lo que tenemos hoy no hubiera gustado enseñaroslas pero bueno me quedo con el Bike Air que la verdad que tiene bastante bastante buena pinta y sobre todo decirme habéis pillado alguna de estas esta negra fue muy fácil de comprar esta negra me parece que está en Snipes actualmente y tiene bastante buena pinta tal cual que termino esto voy a abrir las últimas dos cajas para hacer el videito de esto que necesito un poquito más de tiempo para aclarar este tema vamos a hacer reviews a sacote entre que me van llegando los otros paquetes y me llega el que de verdad os quiero enseñar tíos joder qué rabia lo siento de verdad no quería hypearos